Bueno, pana, ya hicimos lo que la jefa quería, ¿y ahora qué? ¿Qué más? Es que no era solamente conseguirla, surgo. Pero bueno, ¿entonces qué falta, burro? Hay que llevársela, pana, hay que llevársela. Bueno, entonces ve dándole, ¿qué más? ¿Es que es para mí esperando? No, no. Ya va, pana, ya va, ya va. Un momento, tranquilos. No, tranquilo, que estoy pensando. Ah, ¿estás pensando? Un burro pensativo. Esto es un milagro, burro. Ay, ay, para, me pongo el de hecho y te cito, ¿ok? Yo sé muy bien qué rollo es mi bebé, para que te cito ese, por no decir otra cosa. Ajá, el manager de la Lucero, ¿verdad? Pero ¿y qué? Chiamo, chiamo, no.